Hija mía, cuando te miro tan linda que eres por dentro y por fuera, siento pena por tu padre. ¿Cómo es que pudo dejarte? Si se fue por ir tras una fortuna, no tuvo idea de lo que vales, ni el tesoro que me dejó. Si se fue por otro amor, no se dio cuenta del amor tan grande que tú eres. Si se fue tras una mujer, no se fijó que mientras ella se consumía, tú florecías. Si su problema era la sexualidad, qué pena, porque no supo manejarla y permitió que su vida estuviera manejada por una hormona y no por su corazón. No se dio cuenta que la hormona con el tiempo decrece, mientras que el corazón se engrandece. Si lo que quería era dejarme a mí, lo hubiera hecho, pero sin nunca abandonarte a ti. Si huyó de la responsabilidad, no supo que esta es la que nos hace crecer. Oye, qué pena me da tu padre, hija. Ven, oremos por él, porque un día se dé cuenta que no hay nada más hermoso en esta vida que ayudar a crecer a los hijos, a compartir con ellos sus alegrías y tristezas. No supo de lo que se perdió. Pobrecito de tu papá.